¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. En efecto, ahora nos encontramos en directo desde el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, donde se desarrollaba una protesta por parte de los trabajadores del INDAN. Se exigían básicamente el sistema de la escala salarial, una situación que vienen negociando desde hace varios años. Hasta el momento no tienen respuesta en cuanto a esa escala salarial y también de algunos pagos atrasados que mantenían. Hace algunos minutos entrevistamos al director de esta institución, Juan Felipe de la Iglesia, quien respondió a estos questionamientos por parte de los trabajadores del INDAN también en relación a sus declaraciones en la Asamblea Nacional a referirse a algunas zonas del país como zonas marginales. Vamos a escuchar las declaraciones que brindara más temprano el director del INDAN, Juan Felipe de la Iglesia. Adelante. Estamos atendiendo de alguna forma u otra desde que yo llegué al cargo y es que no se les ha implementado una escala salarial o un ajuste salarial a muchos de los empleados que fue prometido a través de una resolución de la Junta Directiva en julio del año pasado. Nosotros estamos trabajando de la mano de todos los departamentos y obviamente apoyados por el Ministerio de la Presidencia, el mismo Presidente de la República, el Gabinete, el Ministerio de Economía y Finanza y otros, para tratar de lograr que esta escala salarial se implemente. Sin embargo, como le explicaba a los trabajadores, es un proceso un poco largo y tedioso de procedimientos y donde tenemos que probar que hemos buscado los ahorros necesarios y hemos encontrado los ahorros necesarios para poder implementarla. Pero sí, no niego que me he encontrado con trabajadores que tienen muchos años de servicio, mucha experiencia y una capacidad increíble de trabajo y están mal pagados en la institución y pues quisiéramos obviamente honrar ese esfuerzo y esos años de capacidad a través de un ajuste que sea permanente. ¿Cuándo se ocurría? ¿Se tiene alguna fecha para este ajuste? Bueno, sí, lo que veníamos hablando con los trabajadores es que estos ajustes se demoran un poco, ¿no? Y la fecha que se tenía puesta era para que se implementara en julio del año pasado. La reunión que tuvimos con los trabajadores es porque de alguna forma u otra ellos han sentido que no han sido parte de las reuniones de implementación de esta escala y de estructura de esta escala específicamente desde hace tres semanas que fue cuando murió nuestro Secretario General, que era quien era nuestro enlace con ellos y quien realmente estaba en el día a día atendiendo el caso. Pero hoy pues ellos vinieron por dos casos específicos que son la escala salarial y un pago atrasado que tenemos de las subsistencias o los viáticos que obviamente pues como nos cerró el periodo fiscal nos demoró un poquito en sacar, pero pues estamos pensando que ahorita antes de que llegue en mediados de abril pues podamos ponernos en línea con la subsistencia deudada. ¿Con qué respuestas se fueron los trabajadores del IDAN entonces? Bueno, en este momento estamos firmando un acuerdo para reunirnos con ellos todos los martes formalmente, en el cual pues bien o mal podamos decirle cómo estamos trabajando sus asuntos, no sólo el tema de subsistencia y de la escala salarial, sino también sus problemáticas de seguridad laboral, de equipos, sus necesidades de recursos, de mejores oficinas, higiene, entre otras, ¿no? Entonces hoy salimos con un compromiso de reunirnos todos los martes y obviamente en la medida pues yo estaré participando y liderando todas las reuniones para poder darle la cara pues a este tema. Señor Juan Felipe, el tema de sus declaraciones en la asamblea sigue generando reacciones, ¿qué tiene que decir a la ciudadanía? Pues es lastimoso, realmente muy lastimoso cómo se interpretaron pues mis declaraciones en ese momento y la escogencia de palabras que se me vino a la mente en ese momento, cómo se ha ido distribuyendo a través de las redes sociales de una forma negativa. En ningún momento yo de mi vida pues he sido una persona clasista, yo también me baño en piscina de plástico con mis hijos, pero pues yo en ese momento caldeado del debate y después de siete horas de dos días intensos de debate en el pleno pues mostré un poco mi frustración con el alto consumo que tiene la población panameña y cómo se ha aprovechado de alguna forma u otra de una organización, una institución un poco débil como lo es el IDAM para pues obviamente subir sus niveles de consumo a unos niveles que son inapropiados. Entendemos que mucho del gasto de agua se debe también a ineficiencia de la institución y estamos fuertemente trabajando en ello y para eso tenemos un programa especial que era el que yo llevaba el pleno de la asamblea, pero también obviamente pues puedo entender yo el malestar y quisiera dispulparme públicamente ante la opinión pública de que nunca fue mi intención menospreciar a nadie ni mucho menos que ciertos sectores de la población sintieran que el gobierno pues no pelea con ellos sino más bien les está dando duro y ese es un tema. En un comunicado que manda la Secretaría de Estado ellos dan a conocer que no es el parecer del gobierno que sin embargo sus palabras es el parecer de usted. Bueno, sí, las palabras son la reacción a una desesperación pues por el consumo que me he encontrado de agua, en el caso de las piscinas específicas yo no me especificaba al que no las deben usar pero sí siento que es muy complicado el vaciarlas y llenarlas todos los días porque son piscinas que no cuentan con motor y no cuentan con químicos. Ahora, hay muchos más casos, hay personas que prenden el agua y esperan 10 minutos a que la ducha esté caliente. Encontramos con un... Eran las declaraciones del director del gran Juan Felipe de la Iglesia en relación a estos dos temas la protesta por parte de los trabajadores de esta institución y además ofreciendo disculpas públicamente a todo el país en relación a sus declaraciones el pasado miércoles en la Asamblea Nacional en relación a la utilización de las votaciones en el país. Este es el informe, a esta hora Einar Valdez López, Next Noticias.